Hola invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos un nuevo episodio de los 10, esta serie donde conocemos un concepto y elegimos a los 10 mejores campeones que lo desarrollan, y hoy conoceremos los 10 mejores campeones con AOE o daño en área en League of Legends. El daño en área es un tipo de daño que por reglas general es mágico, y la función de este es que se distribuye en varios enemigos, o en un área de efecto, por eso sus siglas AOE. Este es el daño de los combos, también puede ser daño explosivo, pero mayoritariamente se prima a que se aplique a varios objetivos más que lo explosivo de este. Este tipo de daño es fundamental, existen composiciones de equipos que se basan exclusivamente en este estilo, y además este es excelente para realizar exterminios a los equipos enemigos. Y luego de estos exterminios, comenzar a asegurar objetivos, ya sea asegurar las partidas. Si tu juegas en pre-made con varios amigos, el daño en área puede ser vital para poder ganar, y les puede dar muchas victorias si saben como aprovecharlo. Pero bien, ya sin más dilación, pasemos a conocer los 10 mejores campeones de daño en área en League of Legends. En la décima posición, abriendo los juegos de este video, tenemos a Mumu. Sí, la Momia Llorona es un campeón con mucho daño en área, esto se debe a que su W, E y R pueden aplicar a múltiples objetivos. El tema con Mumu es que generalmente se construye como tanque, y por eso no tiene una posición más avanzada en esta lista. Pero aún así, es sin duda uno de los campeones con mayor daño mágico en forma de área en League of Legends. En el noveno puesto, invocadores, he decidido dejar a Rumble. Desde el comienzo de League of Legends, Rumble ha sido un campeón con un daño en área brutal, pero esta temporada no ha sido de las mejores para él. Me parece que el arribo de campeones como Nari y Fiora lo dejaron bastante fuera del meta, y perdió ese potencial competitivo que era tan característico de él. Pero cuando hablamos de daño en área, no tiene comparación. Esto principalmente por su E y su R, que se pueden aplicar a varios objetivos. Solo necesitas práctica y un poquito de AP para darte cuenta de todo el daño que puede hacer a este campeón. Y ese es un punto importante. Rumble no es uno de los campeones que necesite muchos ítems para realizar el gran daño en área. Solo con uno ya bastará. En el octavo lugar tenemos a Lux. Esta campeona tiene un gran daño explosivo, pero también es daño en área. La cosa con Lux es que necesita que los campeones estén en línea recta desde el origen de su ulti para realizar un daño efectivo en área. Es por eso que esta no tiene posiciones de más arriba en esta lista. Pero si merece su lugar, ya que su E y su R son de las principales fuentes de daño en área de todo el juego. Así que una decisión táctica invocadores la encontramos en el puesto número 8. El número de la suerte. El séptimo lugar, he decidido dejar a un campeón de lógica bastante similar a la de Lux. Su nombre es Belkos. El ojo del vacío. Con Belkos, sus cuatro habilidades más su pasiva pueden efectuar daño en área. Por lo cual es un campeón que de forma obligada debe estar en esta lista. Pero la cuestión con Belkos es similar a la de Lux. La línea recta. Este campeón depende demasiado de ella para realizar su daño. Pero si logra conectar a todos sus enemigos, no es de extrañarse que simplemente los haga desaparecer del mapa. Ya que su daño en área es simplemente brutal. Así de sencillo. Los vuela. Esta máquina de tatuajes tiene su merecido lugar en esta lista. Llegamos a la sexta posición invocadores y acá encontramos a Carthus, uno de los reyes de la OE, o daño en área. Y esto se remonta a toda la historia de League of Legends. Sí, así de simple. Este campeón con una sola tecla puede hacer daño a los cinco personajes enemigos. Y además que no solo queda ahí, ya que su E y su W son habilidades con sinergia para dañar a más enemigos en área. Y para rematarlos tiene su Q. Simplemente Carthus es uno de los pesos pesados a la hora de hablar de daño en área. Y por algo fue el rey de la temporada 2. Llegamos invocadores al quinto puesto de los campeones con mejor daño en área del juego. Y acá encontramos a Six. Aunque no lo crean, Six es muy similar a Carthus. Su definitiva en una batalla de equipos se puede aplicar a cinco jugadores. Pero el daño de esta definitiva es mucho mayor a la de Carthus si aplica a los objetivos correctos. Si bien esto suena muy genial, el problema de Six es que esta definitiva se puede esquivar. Y no es tan complejo. Ya que si Six ultea de mucha distancia, dará el tiempo suficiente a los enemigos para reposicionarse. Aún así Six es el Aluhakbar de LoL, con muchas bombas en área y además que es uno de los campeones con el mejor pokeo del juego. Así que todo bien y correcto para este Jordan. En el cuarto lugar invocadores tenemos uno de los magos más potentes de este año. Brand. Desde la mitad de temporada los cambios realizados en Brand potenciaron aún más su capacidad de realizar daño en área. Ya que su nueva pasiva le permite realizar daño en área con efecto algo tardío. Y además que su W y su R son habilidades que pueden explotar a varios rivales. Y además los efectos pasivos de esta habilidad son muy potentes. Especialmente si se combinan con ítems como el Relay, que sin duda serán un dolor de cabeza para los enemigos. En el tercer lugar de esta lista he decidido dejar al campeón de todos los nombrados hoy. Yo por lo menos le tengo más miedo y respeto a la vez. Ya que con solo pensar en su daño en área ya temo por la vida de mi Sabe Carry. El espantapájaro es absolutamente brutal a la hora de realizar daño mágico en área. Y todo gracias a su definitiva. Que le permite realizarlo a todos los enemigos, silenciarlos con su E y regenerarse vida. Así de potente es este mago. Además que tiene la particularidad de ser sorpresivo. O sea, tú no sabes de dónde saldrá. Pero si sabes que en algún momento lo hará, el que se te pilla mal parado es un GG Easy Tutorial. Bien invocadores, llegados al segundo puesto tenemos que comenzar a hablar de los pesos pesados en AOE. Y ahora es el turno del mejor midlaner de esta temporada en mi opinión. Víctor. Madre mía Willy lo que es Víctor. Se ve que es un personaje relativamente fácil y simple de ganarle. Pero sus efectos en la partida son devastadores. Necesitan manejar bien tu posicionamiento. Ya que si logras conectar tu ulti y tu E a los objetivos correctos es GG. Así de simple. Es muy difícil que puedan aguantar el burst de estas habilidades. Especialmente si ya tienes algunos objetos construidos y estás entrando al final de la partida. Por otro lado, Víctor es uno de los midlaner con mayor desempeño en la escena profesional. Y también tomé eso en cuenta para darle su segundo lugar. Ya que me parece un aspecto importante si los profesionales buscan daño en área en este tipo de campeones. Y finalmente invocadores, llegamos al primer lugar, al Rey de Reyes. Y acá nos encontramos con la reina del daño en área en mi opinión en League of Legends. Su nombre es Katarina. La tormenta de espadas es mucho, pero mucho, 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 mucho daño en área. Y la razón por la cual se queda con el primer puesto es por la cantidad de daño en área que realiza. Y con esto quiero que me entiendan. La cantidad de daño es muchísimo, es demasiado. Puede explotar a 5 enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Es simplemente brutal. Además de que sus reducciones de enfriamiento mientras va obteniendo asesinatos le dan más potencial de burstear. Y ese burst se aplica como daño en área. Es simplemente una pesadilla si agarra a vuelo. Por último con Katarina solo debes ser cuidadoso de no entrar muy temprano en las batallas de equipos. Ya que te pueden matar si te stunean. Espera que tus enemigos gasten un par de habilidades importantes y entra a matar y a reírte de sus cadáveres. La mención honrosa de este video es para Talon. Uno de los ADECO mayor daño en área del juego. Finalmente invocadores los invito a valorar esta estadística y que jueguen campeones con daño en área. Y cuando lo hagan que aprovechen esta ventaja. Asimismo déjenme en los comentarios cuáles en su opinión son los mejores campeones de daño en área de League of Legends. Y cuáles creen que faltaron en esta lista. También como consejo en caso de que uno de ustedes se enfrente a una composición que se basa en realizar daño en área. Las mejores opciones para contrarrestarlos es piquear un soporte de efectos en área. Con esto me refiero a soportes como Tarik, Soraka y Hanna. Que gracias a sus definitivas pueden contrarrestar muy bien el daño en área. Además de siempre comprar el ítem a Aegis que les ayudará a mitigar este efecto en área. Y por otro lado dividan sus daños. Que la DC y el mid nunca estén tan juntos para así evitar los combos. Además no olviden que a mi me pueden seguir en mis redes sociales. Links en la descripción de este video. Facebook y Twitter. En ambos estoy muy activo y estoy realizando mucho contenido exclusivo para ellas. Y por último recuerden que si están buscando los mejores juegos y al mejor precio. Visiten gedosab.com. La web más grande de venta de videojuegos del mundo. Y pueden usar el código LAS para un descuentito extra. En fin invocadores, espero que este video les haya gustado. Si es así dejen su sensual y hermoso like. Así que yo soy Laspik y nos vemos como siempre en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.